Las restricciones para circular sobre la autopista hacia Los Chorros quedan sin efecto desde mañana. Es decir, se permite la circulación en doble sentido por el mismo. Tenemos dos carriles de oriente a occidente y dos carriles de occidente a oriente en las 24 horas del día. El paso sin restricciones sobre esta arteria iniciará a las 5 de la mañana de este miércoles 24 de mayo. Nos ha permitido esto, el hecho de haber concluido este día precisamente a eso de la una de la madrugada, la señalización por la zona que minimiza los riesgos viales. Quienes sí continúan con restricciones para circular sobre esta arteria es el transporte pesado de carga. Pues estos generan vibraciones que ocasionan riesgos de mayores deslizamientos y que dificulten en términos más generales nuevamente la circulación por la zona o que pongan en riesgo la vida de las personas que circulan. Por lo que el transporte de carga pesado tendrá que continuar utilizando las vías alternas. La gente busca a la altura de Opico hasta Quesaltepeque, de Quesaltepeque puede buscar ya sea por la troncal del norte para buscar San Salvador o puede irse por la carretera, por la integración, el ron de la integración, buscando el Boulevard Constitución para los que vienen para el lado de Santa Tecla o de la libertad, de este lado de Gran San Salvador. El transporte colectivo que circulaba en las vías alternas también tendrá que regresar a la normalidad de su recorrido. Y con relación al transporte colectivo, de igual forma está en la obligación de volver a su recorrido ordinario. Las rutas de la zona tienen que circular por esta zona, ya no les estará permitido que se vayan buscando integración o Opico, como conocemos popularmente. El paso vehicular sobre la carretera hacia Los Chorros se mantenía irregular desde que un sismo de magnitud de 5.1 grados ocasionó un derrumbe en esa autopista el pasado 10 de abril, dejando a un conductor fallecido y a otro lesionado. Max Villalta para Tele2.